Hola amigas y amigos, aquí estamos en el vado de Ortiz, en el río San Pedro, en la carretera que comunica Congregación Ortiz, municipio de Rosales y la ciudad de Elíces. Aquí pueden ustedes observar el río San Pedro, como está circulando el agua, señalada con agua que está sacando por la cortina de la presa Las Vírgenes, 20 metros cúbicos por segundo. Solamente los expertos pueden señalar cuánto es lo que se está utilizando, cuánto se está sacando, drenando por una de las tomas de la presa Las Vírgenes. Y que esto ha ocasionado un conflicto regional, un conflicto con los agricultores, los productores de los sistemas de riego número 5 que están inconformes, han protestado de diferentes maneras y es un conflicto que ya viene desde 5 meses atrás. Primero con la apertura de la compuerta de la presa El Granero, después la boquilla y ahora Las Vírgenes, esto es lo que está derramándose a través de una de las tomas que se tiene en la presa Las Vírgenes y es la causa de todos los conflictos que han tenido precisamente los agricultores y los productores del sistema de riego número 5 con la federación, o con agua y con sila, que son los organismos y las autoridades que tienen que ver con la administración de este vital líquido para el riego y que están entregando al pago al tratado de ciertos volúmenes que señalan ellos que se deben conforme al tratado de límites y aguas que se tiene suscrito por México con Estados Unidos desde 1944. Así las cosas, aquí, en este lugar, precisamente en el río San Pedro, en el puente que comunica Congregación Ortiz, Rosales y Delicias. Esperemos de que el conflicto se resuelva y si se tiene que cerrar la compuerta de la presa a Las Vírgenes porque el agua es vida y se va la vida, precisamente si no hay agua, no hay producción y ahí están las consecuencias. Dada la sequía que azota al estado de Chubao y que puede ocasionar que el problema se agrave y no se tenga agua suficiente para el ciclo agrícola del 2021. Reportando para Cambio21 TV, Adolfo Carrillo Aguero.